Y la fiesta bailamos Solo es tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me controla Con su mirada simplemente me hipnotizó Verla a ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para aquí Una noche loca Para, para aquí Hay veces en tu boca Para, para aquí Mira y me provoca Para, para aquí Para, para aquí Estoy vacilando Para, para aquí Sigo pireando Para, para aquí Mírame bailando Para, para aquí Oh, oh, oh Para ti You know Mira como lo baila Tu cintura me enloquece DJ, súbeme la sonido Más lo aumenta Más se mueve Esa tipa está loca Brindando de golpe Ella se pilla pegadito Le gusta como provoca Suelta Esa tipa nunca está sola La gana gana Boom, boom Subele pa' la loma Es su casa una dama Es la rico marbala Comprende el concepto Pero que chispa mala Ella llegó rápidamente, me controla Con su mirada simplemente me hipnotizó Verla a ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para aquí Para, para aquí Una noche roca Para, para aquí Hay veces en tu boca Para, para aquí Mírame en tu boca Para, para aquí Oh, 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 oh Para, para aquí Estoy vacilando Para, para aquí Sigo pireando Para, para aquí Mírame bailando Para, para aquí Solo busco el momento Para robarte un beso Dime si lo que siento Es una locura Oh, 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 oh Para, para aquí Una noche loca Para, para aquí Hay veces en tu boca Para, para aquí Mírame en tu boca Para, para aquí Oh, 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 oh Para, para aquí Una noche loca Para, para aquí Hay veces en tu boca Para, para aquí Mírame en tu boca Para, para aquí Oh, 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 oh Para, para aquí Estoy vacilando Para, para aquí Sigo pierdeando para, para ti Mírame bailando para, para ti